...yendo con fuerza, Endormund empieza ya el partido, empieza sirviendo El Ege que jugará de derecha a izquierda, de sus imágenes Derecha, ahí va el jugador belga, la pone al segundo palo Cuidado que puede encontrar remates, Bartra el que la saca de cabeza A Odidia, se ha equivocado Marc Bartra, ha medido mal ese balón Odidia que la juega para su compañero, cuidado, Prillo, y... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Marca Alexander Prillovic y a Dormund Cero, Legia de Varsovia, 1, que bien lo hace Odidia, que mal mide Bartra Ese balón, Odidia que la cede para el delantero Y cómo pone el exterior, Prillovic, que bien el ex del Sion Para anotar el 0, 1, podría pedirse falta, Bartra no lo hace No reclama que Odid ya le haya puesto la mano en la espalda El recurso, aquí vemos como saca Prillo Vi que es exterior Veiden Fela que estaba completamente tapado por Guinta Y él no lo ve claro, prefiere retroceder sobre Castro Castro más a la derecha Para que se incorpore Rode, Rode a la frontal para Dembélé Cuidado, se va en el segundo palo Gol, 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 gol Gol del Borogawa Una buena jugada colectiva Del Borussia Dortmund Rode para Dembélé Este de primeras, maravilloso El pase con Rosca al segundo palo Y por ahí apareció El ex del Manchester United Para el Nipón Guinta, que mete la cabeza Cuidado que se está animando ahora El Borussia Ousmane Dembélé Dembélé en la frontal, la deja Cuidado que tiene mucho espacio de nuevo Kogawa, Kogawa, Kogawa Gol, 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 gol 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 Hace uno y medio Y va perdiendo El Dortmund Ya va ganando Borussia Dortmund Dy Lishia de Varsovia Uno Dos asistencias además De Usmane Dembélé Aquí vemos el buen movimiento de Kagawa, como se abrió un hueco y con su izquierda que devuelve la normalidad. Ahí va el capitán, marca jugada, brazo izquierdo en alto, al segundo palo, gol, 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 gol. Gol, el error de Rados, la Usierniak. Ahí es, pero la verdad es que habría que buscar en los anales para saber si se había producido algo similar. Tres goles en menos de cuatro minutos. La media es espectacular, la salida del guardameta es malísima. Siernia, que le permitiera apuntar a una recuperación, pero ha necesitado volver al Borussia como Shinji Kagawa. Cuidado ese balón para Pulisic, cuidado, gol, 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 gol. Gol de Alexander Prijovic, que loco. Porque parecía que era un error Odidia, que la pone a la derecha para Beresinski. Prijovic que llega muy mal defendido. Guinta que llega tarde a rematar, a tapar, perdón. Aquí vemos la pasividad de toda la defensa. Martin Strombergson, que señaló la infracción. Juega Radovic, el serbio, el balón le cae a Guillerme. Guillerme que la va a poner, cuidado, que entra absolutamente. Solo Prijovic, Prijovic, Prijovic al larguero. ¡Oh! ¿Y qué hace Beidenfeller? Es incomprensible. Aquí vemos el pase de Guillerme, buenísimo. Tienen la lección bien aprendida los polacos. Y aquí vemos como Beidenfeller, en lugar de coger la pelota, pues saca una especie de chilena para alejar el balón y casi la deja muerta. Cuidado que ya estamos en la otra área. Marco Reus para Dembélé, 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 Dembélé. ¡Eh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del 3 a 3! Se adorme un 4, Legia de Varsovia 2. Aquí vemos el balón que pone Nuri Sahin con la izquierda para Marco Reus. Reus que la deja atrás para la llegada de Dembélé. Qué bien regatea Dembélé y con la izquierda chuta. No está muy acertado Sierniak, porque el remate tampoco es que fuera muy duro. Pero no es capaz ni de atajar ni tampoco de desviar el disparo. Con lo cual se acaba alojando. El balón que pone Gonzalo Castro para Rode. Rode hacia atrás de nuevo para Castro. El balón le cae a Kagawa. El japonés la deja hacia atrás. Nuri Sahin, Nuri Sahin que la va a devolver para Kagawa. Tiene espacio. Reus, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol Eso ya se encargarán los amantes de las estadísticas. Balón que toca con el pecho Ságin. Pelota a la derecha. Por ahí llega Radovic. Radovic que espera la llegada de sus compañeros. Dribla Paslak. Radovic que va a centrar. Le pega con el exterior. Pide penalti. Levanta las dos manos. Llegar el belga. Aquí veremos la jugada repetida. Pues la mano es clarísima de Nuri Ságin. Por el Rode. Rode hacia atrás. Para Castro. Castro con el exterior para Reus. Reus, 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 Reus. Había fuera de juego. Pues no había. Se ha equivocado el árbitro asistente. Parece que salía en línea Marco Reus. Servio. Radovic que tiene a Prillovic al espacio. Prefiene jugar con Guillerme. Esprillovic el suizo que va a centrarla. Pone el punto de penalti. ¡El remate! ¡Qué buen cabecela! ¡Qué buen remate de cabeza! Ese balón. Que lo recupera el Legia. Va al suelo. Nuri Ságin. Partida. Fue el que está firmando el turco alemán. Cuidado Pazlak. Pazlak que la pone dentro del área. Para Cagawa. No ha podido rematar. Viendo. Es Castro. Castro que busca filtrar ese balón. Para Dembélé. Dembélé que puede encarar. Dembélé que la pone dentro del área. Remate de Reus. Gol, 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 gol. Llega el 6 a 2. Aquí vemos el pase para Dembélé. Qué bien lo hace el francés. La pone con la izquierda. Nadie sigue la marca de Reus. Y además el que levanta la mano normalmente es el que pierde la marca. Que está absolutamente solo. Quería balón. El alemán. Cuidado esa pelota. Va a salir en velocidad. Radovic. Se incorpora al ataque Radovic. Qué bueno el desplazamiento sobre la otra banda. Gol, 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 gol. Pervenan. Del Legia se está contagiando al Borussia. Que está haciendo un bagaje defensivo. Realmente lamentable en la noche de hoy. El pase de Radovic es espectacular. Para la llegada de Kucharsic que define espectacularmente. Delante de Beidenfela. No es la... Un brazo por delante. No había motivo para la cartulina. A no ser que se interpretara que se cortaba la contra. Cuidado ese remate. Dembélé jugando para Castro precisamente. Balón por encima para Bameyang. Bameyang que la deja de cara. Se va al suelo. Félix. Mitro sueco Strombergson. Que no vio absolutamente nada. Y aquí vemos a Pazlak. Que quería rematar. Y entre el guardameta. Cierniak. Y Pazdan. Enviando un balón largo sobre Pulisic. Pulisic que tiene a Schurle. En el otro lado. En el otro lado. A Bameyang. Al palo. El lejía que lo vuelve a intentar. Pelota para Radovic. Radovic que puede intentar driblar dentro del área. Radovic que no lo tiene claro. La pone en el punto de penalti. La para de espaldas. Paz Nikolic. Sigue ganando en el estadio del Sporting de Lisboa. Sporting de Lisboa. 0. Real Madrid 1. Aquí vemos el palo. Por la parte derecha. El jovencísimo jugador. Que encara a su par. Que se va. Que tiene a tres jugadores que entran en el segundo. Schurle. Y el segundo remate. Sí que es gol. 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 Rechácelo. Se lo encontró Pazlak. Aquí vemos la salida de balón. Como cagado abre la derecha para Pulisic. El lejía que no termina de replegar del todo bien. Pulisic que la pone en el punto de penalti. Saca una mano. El guardameta polaco. Y en el rechace. En segunda línea. Por ahí llegaba Félix Pazlak. Que no ha dudado en celebrar el tanto. Porque no siempre se marca un gol. En la UEFA. 7 a 3. Favorable. Al equipo alemán. Cuidado. Que puede marcar el Lejía. Gol. 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 Y a este no se le puede dar la culpa. Vartra. Top. Marca el Lejía. Marca. El 7 a 4. No parece que haya fuera de juego. Ha notado. Ha notado. Nemanja Nikolik. El 7 a 4. Qué locura de partido, señores. Sin duda. El partido. El equipo de Tuchel. Balón por encima de la defensa para Pulisic. Pulisic que la baja. Se da la vuelta. Pulisic. Buena mano ahora. De Siena impidiendo. Buen movimiento del estadounidense. Le salió el disparo. Obama y Jank. Que se va hacia adentro. La deja para la subida de Marco Reus. Gol. 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 Crick del hijo pródigo. Hago tanto del Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. 8. Legia de Varsovia. 4. Yo la verdad que no recuerdo un resultado similar en UEFA Champions League. A ver si nuestros aficionados en las redes sociales nos echan una mano. Porque la verdad...